Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y hoy os traigo una cosa, una camiseta que me emociona porque realmente como aficionado al Deportivo de Coruña estoy de enhorabuena y todos los que seáis del Deportivo que estéis viendo este vídeo porque un grandísimo jugador y que es de la casa una encima ha vuelto a nuestro equipo. Se trata de Lucas Pérez que bueno ya sabéis que ha sido uno de los salseos más importantes del verano que ha vuelto pero cedido sin opción de compra del Arsenal al final fue una locura, un tira y afloja, el Deportivo quería comprar, el Arsenal lo vendía, después quisieron meter opción de compra al final de la temporada, no quiso el Arsenal tampoco, o sea ha sido un caos total pero finalmente el objetivo de que por lo menos esta temporada volviera a Lucas Pérez se ha conseguido, se ha conseguido y bueno yo como soy un gran fan de este jugador que se ha metido 17 goles hace dos temporadas con el Deportivo en la Liga Española que es una cifra muy importante para un equipo que está intentando crecer y volver a ser lo que fue antes en su día, el Deportivo que fue un clásico de la Champions League, etcétera, etcétera, pues evidentemente como buen camisetero he intentado conseguir la camiseta de Lucas Pérez, la mala noticia es que en China todavía no está, ni en DHgate ni en Al Express todavía no la han fabricado los chinos, algo similar que pasó la temporada pasada, la presentaron, me parece que fue en octubre o noviembre, la camiseta del Deportivo de la Colonia llegó con bastante retraso con respecto a la temporada y luego bueno a través de un regalo y tal pues he podido conseguirla y aquí está, aquí está la pedazo camiseta del Deportivo completamente original, viene de la tienda oficial del Deportivo de la Colonia, tiene las etiquetas por aquí y es un regalo, es un regalo porque bueno ya sabéis que los precios de estas camisetas en las tiendas oficiales son bastante prohibitivos, anda entre 70 y 70 y pico de euros y aquí está, la segunda equipación como veis con la bandera gallega, tengo desde que salió la primera equipación de la bandera gallega hace unos 3 o 4 años, tengo todas, colecciono todos los que son de la bandera gallega, supletes del Deportivo las colecciono todas y esta es la primera que fabrica Macron, como veis con sus etiquetas tiene esta leyenda aquí, a ver si se puede enfocar, no hay quien pueda con la gente marinera, que es muy bonito, el escudo deportivo anda por aquí en la etiqueta, el escudo monocromático del Deport, en consonancia con este tono de azul celeste, con la franja enorme que reina aquí en esta camiseta, luego de Macron, este cuello que es un falso cuello porque es tipo polo, pero aquí está cerrado, tiene una puntillita aquí y aquí está cerrado, tiene estos botones que dan un toque muy elegante, la verdad, el sponsor de Estella Galicia, el parche de la LFP, de la liga, ahí está, tiene aquí un sponsor que es de Lucia, de la casa de apuestas, a ver se aprecia, está por aquí, y luego después, bueno, la etiqueta de la autenticidad de Macron, a ver si se ve de cualquier manera, esta sí que es auténtica, vale, esto no es una réplica ninguna, y por detrás viene lo mejor, vale, por detrás ahí tenéis la bandera gallega y Lucas con el número 7, con los números oficiales ya de la liga Santander, que es la primera camiseta que tengo con los números oficiales de la liga, ahora ya sabéis que todos los equipos de la liga tienen la misma tipografía en su espalda, con el sponsor de Abanca, si se ve, si se aprecia bien por aquí, y la verdad es que la camiseta en vivo luce mucho más que en fotos, es mucho más bonita, está muy bien, la verdad, y tiene un corte más bien ajustado, más bien ceñida al cuerpo, no es ceñida ceñida como las camisetas de capa, ya sabéis que las de capa son una bestialidad, en ese sentido, es más o menos ajustada, más o menos ceñida, pero no del todo, vale, es algo holgada también, y poco más que reseñar, la verdad es que la camiseta es una preciosidad, a mí me encanta, el tejido es de mucha calidad, está muy bien hecha, prácticamente no tiene ninguna tara, no tiene nada, no tiene ningún hilo suelto, está perfecta, y de las de la bandera gallega es de las que más me gustan, porque aparte la bandera reina completamente en lo que es el blanco de la camiseta y luce espectacular, el escudo monocromático, le sienta genial. Así que nada chicos, simplemente ahora presentáosla, Lucas Pérez, para mi nueva colección, nueva camiseta, como os digo, esta es original, cuando esté disponible en Dachgate y en Aliexpress, un Dachgate mejor, mejor dicho, os haré un vídeo, vale, en el buscachorros de camisetas, enseñando el anuncio y seguramente también haré alguna compra, así que también la traeré al canal. Y nada chicos, si os ha gustado, si os gusta esta pedazo de camiseta de Lucas Pérez, independientemente del equipo que seas, porque es bonita, la verdad es que es bonita, está muy chula, deja tu like, comenta a ver qué te ha parecido, suscríbete al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!